Bueno, estamos aquí con el fiscal a cargo de la investigación, Intisla, desde horas tempranas. A las 5.50 se habría producido la caída de un joven estudiante proveniente de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde un sexto piso hasta un patio interno de este hotel. Afortunadamente, esta persona se encuentra con vida, internado en el hospital HPR, el hospital regional. Habría llegado allí lúcido, consciente, que en este momento está siendo intervenido. Y hemos podido tomar contacto con las personas que se encontraban en el interior de la habitación. Hemos recabado distintos testimonios que dan cuenta de lo sucedido. Se trataría de un accidente de un joven que salió por fuera de la ventana y se paró en un descanso con intenciones de tirar una hamburguesa por la ventana y que habría caído. Involuntariamente hacia el vacío, hacia ese patio interno. Reitero, afortunadamente está con vida y está siendo atendido en el hospital. Yo sé que por ahí el término, cuando uno define esto en seis pisos, suena como una altura sumamente ampulosa y grave. Le pregunto si en el grado de conciencia que tenía el joven afectado, hubo intenciones de tomarse de algún elemento que estuviera por allí, atenuando el impacto de la caída. En este momento está trabajando personal del gabinete de criminalística, está tomando medidas y está relevando el territorio. Me refiero al espacio en donde ocurrió esto y ahí vamos a poder obtener mayor información. ¿Qué informe le dieron los paramédicos que intervinieron en el momento del suceso y tanto sea la empresa como los adultos acompañantes? Bien, se trata de una persona menor de edad, por lo tanto tenemos que tener ciertas reservas. Lo que le podemos decir es que afortunadamente estaba consciente, afortunadamente intentó sentarse por sus propios medios, lo cual es un síntoma bastante positivo a esta hora y estamos a la espera de que el cuerpo médico forense o el cuerpo de investigación forense del Poder Judicial concurra al hospital, me refiero, y nos haga un informe pormenorizado acerca del estado de salud del joven. Ese dato de que intentó sentarse describe una evolución en su, o por lo menos una capacidad de motricidad importante, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente. ¿La familia fue contactada ya? Fue contactada. ¿Usted pudo tener contacto con ellos o el doctor? La empresa que trae a estos contingentes de jóvenes de Rosario, que son 17 jóvenes, ya ha tomado contacto con los padres. Imaginamos la conmoción en la escuela aquí en Rosario. En minutos volvemos, Almudena, contigo para que nos cuentes qué han dicho y cómo están esperando, por supuesto, las novedades que llegan desde Bariloche, Giselle, y es desde Bariloche donde se producen las noticias y a donde nosotros nos vamos ahora. Sí, porque está trabajando justamente en la puerta del hospital privado donde está internado este joven, nuestro compañero Walter Fuentes. Walter, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? El saludo para todos ustedes. Nos encontramos ubicados precisamente en calle 20 de febrero al 500. Aquí está ubicado el hospital privado regional. Para tener una referencia, estamos a unos cinco minutos del centro de Bariloche, hacia el sur de lo que es el centro, hacia el sur de la ciudad. Bueno, algunas novedades importantes en esta jornada que tiene que ver justamente con la noticia del día sin duda y el egresado Rosarino que cayó al vacío desde una altura de unos seis pisos aproximadamente. Durante la tarde ha llegado la familia. Tenemos entendido que ha llegado solo la mamá, que en este momento está en el interior del hospital donde estamos ubicados en este momento. Nos vamos a mover lentamente para que ustedes, bueno, observen lo que es el frente del HEPR. Es poco el movimiento a esta hora y es poco el movimiento que se ha dado durante la tarde. Lo que decíamos, las novedades más importantes es el arribo de la familia, el arribo de la mamá que en este momento está en el interior del hospital. En algún momento de la tarde se había indicado que se iba a brindar una conferencia de prensa por parte del hospital. Luego eso, bueno, fue desmentido. La condición de menor de edad del egresado, bueno, confirmaron que toda la información que se genere en torno al parte médico va a ser brindado directamente solo a la familia y no a la prensa como en algún momento se había anunciado. Lo que podemos saber en cuanto al estado de salud, compañeros, es que está con un pronóstico reservado el egresado rosarino que, bueno, como todos sabemos, tuvo este incidente hoy temprano por la mañana. Vamos a esperar entonces las novedades que surjan a través de la familia. Agua alternó aquí Rosario conmovida y aguardando la recuperación. Vos tuviste la chance de ir al hotel, de trabajar en el hotel donde se produjo el incidente, incluso de hablar con uno de los dueños, ¿no? Exactamente. El empresario local, Hugo de Barba, nos dio la posibilidad de hablar con él para brindar algunas precisiones de cómo se fue dando todo el tema del incidente. Un poco también nos habló y le preguntamos, bueno, las condiciones de los alumnos cuando llegaron de la discoteca durante la madrugada. Nos decían que estaban bien, que no estaban bajo los efectos del alcohol ni nada por el estilo. Bueno, sorprendió. Nos mostraron también, que ahora en imágenes se va a ver, la ventana de donde cayó el estudiante. En algún momento se ha anunciado, se decía que había intentado tirar una hamburguesa hacia el exterior. De Barba nos decía que habían intentado pasar justamente una hamburguesa, un combo de alimento de una ventana a otra. Son ventanas chicas con una abertura bastante limitada. Eso llama la atención también, pero bueno, por ahí nos indicaban y nos mostraban desde el hotel que fue donde cayó finalmente el estudiante. Otra de las cuestiones también que nos brindaba Hugo de Barba tiene que ver con el arribo de la familia, bueno, la contención que hubo para todo el contingente, naturalmente una contención con profesionales, con psicólogos y demás. Contingente que va a estar dejando Bariloche mañana. Bueno, esto ya estaba programado, no es que se van por el tema del incidente, sino que ya ellos tenían fecha de regreso en el día de mañana. Así que si les parece podemos escucharlo a Hugo de Barba, que es el propietario del hotel Interlaken. Gracias. Ha tenido fracturas en un pasajero menor de edad, oriundo de Santa Fe, y que bueno, nada se ha abierto en un espacio bastante difícil, porque tenemos ventanas que son proyectantes. Ha tratado de acercar una hamburguesa del servicio de quinta comida que se brinda en el hotel a la habitación de al lado, una cosa inentendible, porque tienen el pasillo y pueden entrar a la otra habitación. Yo creo que fue más un chiste, un gesto de, no sé, poco sensato que otra cosa, ¿no? Bueno, caí, eso fue a las cinco y media de la mañana, más o menos, llamamos rápidamente a la policía, llamamos a la ambulancia, fueron llevados y trasladados al HPR, donde en principio estaría en buenas condiciones. Lo que nos dijeron en ese momento, de los compañeros, y él que estaba consciente, después de la caída, una cosa increíble, cinco pisos, la verdad, tiene un santo especial este chico, de que quiso acercarle unas hamburguesas a la habitación de al lado, por el exterior. Una cosa inexplicable, porque eran compañeros y estaban en habitaciones contiguas por el pasillo. ¿Ellos llegaban en ese momento, hace algún momento atrás, llegaban del boliche, en qué condición? No, llegaron bien. A los chicos hemos visto con las cámaras del hotel, los vimos en buenas condiciones, no alcoholizados, sin algún efecto, por lo menos no se notaba en las filmaciones. Hoy eso, toda esta información se la hemos acercado a la fiscalía, tenemos que mantener una confidencialidad, no podemos mostrar las imágenes, me acaban de decir, ha estado haciendo todo el relevamiento en el lugar donde cayó y demás, así que la información después legal de la fiscalía lo hará público en breve, supongo, porque no veo que se demore más. ¿Pudo hablar con la familia y después se le ha abriendo algún tipo de contención, también al resto del contingente? Sí, hay contención, hay profesionales aportados por la empresa, y por la empresa de asistencia al viajero que los cubre eso. Están en este momento, fueron directamente al aeropuerto y están acompañando a los papás, al chico, los papás están en la clínica. Por supuesto se le ha cubierto todos los gastos, se le da alojamiento en otro establecimiento de nuestro grupo, y nada, y seguir rezando para que sea, porque ha sido una desgracia con suerte que nos tiene que servir a todos, que estas cosas, a ver de qué forma podemos implementar para que no vuelvan a suceder.